No te olvidaré No te olvidaré Solo dejaste La ropa que no te llegaste a poner Y un montón de reproches Cuánto desastre Todo el tiempo Escuchando hacia ti Y borracho otra noche No sé qué hacer Con tanta pena Una canción Si encuentro fuerzas Nadie llama ya Nadie espera Una avenida Y olvidar de que estoy solo Vencido y convencido De que voy a acabar Y solo tú puedes salvarme Todo está sucio Todo está sucio No hay comida Y he dormido fatal Y me mata la alergia Dicen los niños Que sonríes Y que vas al hangar Y que llamas a un tío No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Con tanta pena Una canción Una canción No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Me diste Me diste tanta guerra Que ya no quiero la paz Que solo quiero pelear contigo En tu cama Me diste tanta guerra Que ya no quiero la paz Que solo quiero pelear contigo Que solo quiero pelear contigo En tu cama No sé qué hacer No sé qué hacer